Por primera vez en nuestro país se hace una apuesta definida por las políticas de cuidados. El plan Corresponsables es una política semilla que pretende sentar las bases para garantizar el derecho que tenemos a ser cuidados. La conciliación, si no se implementa perspectiva de género, hemos visto cómo seguía recayendo sobre las espaldas de las mujeres. Por tanto, es imprescindible poner en marcha medidas que sirvan para corresponsabilizarnos de todas las tareas relacionadas con los cuidados. En Aragón contamos con 10 millones de euros que nos van a servir para poner en marcha una batería de medidas que garanticen la corresponsabilidad. Podemos destacar tres objetivos principales. El primero, la revalorización de los trabajos de cuidados que históricamente han seguido haciendo las mujeres. En segundo lugar, la creación de empleo de calidad relacionado con los cuidados. Y en tercer lugar, la ocupación de los espacios públicos como espacios colectivos de cuidados. Seguimos dando pasos adelante para que la corresponsabilidad sea un hecho en nuestro país y que la conciliación no signifique una trampa para las mujeres. Desde las administraciones tenemos la responsabilidad de trabajar en políticas públicas que garanticen nuestro derecho a ser cuidadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!